Yo no sé qué está pasando con este país mi hermano Aquí ya todos nos vieron la carita de marranos Primero fue con Santris, se nos voló de las manos Y resultó en Venezuela, bien tranquilito el pulano No falta sino que ahora, esta señora Merlano También resulta escondida, donde los venezolanos Ahora hay más de un implicado, nadie se va a quedar sano Ya todos van a chupar, por ponerse de marranos Por eso, por haberse fugado Chupé Merlano, chupé Merlano Por desacato a las leyes Chupé Merlano, chupé Merlano Hasta al dentista también Le van a dar por Merlano Chupé Merlano, chupé Merlano Les van a dar por Merlano Que les van a dar por Merlano, chupé Merlano Y a la monja también le van a dar por Merlano Aunque ya no dijo nada, pero el golpe fue muy duro Menos mal cayó sentada, o si no se quiebra el culo Ahora le está sobrando, trabajo por donde quiera Hasta el cuerpo de bomberos, pa' trabajar de bombera Por eso si de la cárcel quiere salir ligero Antes de ir al abogado, vaya al dentista primero Pues ya nada hay que envidiarles A los norteamericanos Pa' realizar una fuga Hacia el estilo Merlano Por eso, por haberse fugado Chupé Merlano, chupé Merlano Por desacato a las leyes Chupé Merlano, chupé Merlano Hasta el dentista también Le van a dar por Merlano Chupé Merlano, chupé Merlano Les van a dar por Merlano ¿Sabe qué? Chupé Merlano Ah, sí Por eso, por haberse fugado Chupé Merlano, chupé Merlano Por desacato a las leyes Chupé Merlano, chupé Merlano Hasta el dentista también Le van a dar por Merlano Chupé Merlano, chupé Merlano Les van a dar por ¿Por el qué? Merlano Ah, ya Yo creí que era por el lano